En este marco, la Estrategia Nacional contra el Tráfico de Drogas se constituye en un instrumento de gestión elaborado con la participación de instituciones del Estado boliviano y representantes de la cooperación de países amigos y organizaciones internacionales quienes se comprometieron con el diseño de una nueva visión sobre la política de drogas Nuestro enfoque expresado en esta estrategia es integral y es equilibrado enfocado en la persona y las comunidades afectadas por la economía ilegal El gobierno viene realizando esfuerzos importantes en materia de interdicción con resultados muy significativos En los últimos tres meses se ha logrado decomisar más de 25 toneladas de sustancias ilícitas destruir 138 factorías y laboratorios y haber detenido a 779 presuntos narcotraficantes como lo decía el ministro anteriormente se encontraban fábricas se decomisaba droga pero no había misteriosamente nunca un detenido y además se han extraditado a jefes internacionales del narcotráfico Este multimillonario negocio de las drogas al ser multifacético afecta a todos los niveles de la sociedad de diferentes maneras convirtiéndose en una amenaza constante a la seguridad ciudadana a la salud pública y al desarrollo del país Nosotros creemos en políticas integrales y equilibradas para abordar la lucha contra las drogas no solamente como un asunto policial militar o judicial sino como un problema sociocultural económico y también ambiental Durante estos meses de gestión de gobierno se ha puesto especial énfasis en preservar el control territorial en regiones afectadas por la influencia de grupos vinculados al narcotráfico y a los intereses políticos del régimen de puesto que estuvieron a punto de afectar la unidad de la patria Bolivia ratifica su vocación democrática basada en el respeto de los derechos humanos la dignidad de las personas y el desarrollo sostenible La estrategia aprobada considera seis ejes temáticos salud pública inclusión socioeconómica desarrollo sostenible justicia proporcional con el delito y reforma del régimen penitenciario fiscalización y control de la economía ilegal de la droga y afectación a las estructuras económicas y orgánicas del narcotráfico Quiero detenerme en un punto de manera especial la inclusión socioeconómica y recuperación de poblaciones impactadas por el narcotráfico mediante programas relacionados con el desarrollo sostenible para generar oportunidades económicas y de empleo a través de la implementación de emprendimientos vinculados a mercados preferenciales responsables y justos Con relación a las organizaciones criminales la estrategia propone afectar su poder desmantelando sus estructuras económicas el blanqueo de capitales aplicando nuevas tecnologías y herramientas de investigación e inteligencia Según estudios serios en los últimos catorce años dada la permisividad del anterior gobierno Bolivia se ha convertido no solo en país de tránsito sino que aquí se han construido redes donde opera un complejo grupo de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas y que nuestros sistemas de inteligencia nacional y la comunidad de inteligencia internacional han podido identificar como el primer comando de la capital y comando vermelo de Brasil la Federación de Sinaloa y Los Zetas de México Sendero Luminoso de Perú e incluso mafias rusas También se tiene información de la presencia de actores como el Cártel del Norte del Valle diversos grupos paramilitares devenidos en bandas criminales entre ellos las autodefensas campesinas de Casanare y elementos residuales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Estamos hablando también de las FARC Todo lo expresado nos permite afirmar que el gobierno que presido ha permitido que la comunidad inclusive no ha actuado sabiendo de la presencia de estos grupos criminales El gobierno que presido ha anunciado pero sobre todo ha demostrado con acciones que no vamos a dejar ni un solo santuario para el narcotráfico Sabemos por ello mismo que nuestra batalla frontal está destruyendo la médula misma del narcotráfico Es nuestra responsabilidad y compromiso con la seguridad y tranquilidad de todas las familias de los bolivianos Con relación a la hoja de coca la estrategia plantea evitar su desvío hacia el narcotráfico realizando estudios del consumo que definan las zonas y extensión de cultivos dentro de los límites legales y generando políticas de desarrollo económico que ofrezcan oportunidades de vida a los pobladores del área rural La nueva estrategia de drogas de Bolivia se diferencia en su enfoque porque busca mitigar las consecuencias sociales económicas ilegales en las que están inmersas poblaciones vulnerables y afectar el poder del crimen organizado y sus derivaciones vinculadas directamente al narcotráfico las que requieren un tratamiento firme Nuestro enfoque tiene el propósito de superar el mecanismo de control social y autorregulación que propuso el anterior gobierno y que no fue suficiente para reducir el narcotráfico y sus efectos estructurales debido a una falsa nacionalización y soberanía de la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas que en los hechos fue un pretexto para tolerar el crecimiento de la criminalidad Una tarea inmediata es el análisis entre el Estado y los actores sociales los límites de la producción de coca Según informes de Naciones Unidas la producción de coca se ha mantenido aproximadamente entre las 22 mil a 24 mil hectáreas de hoja como promedio anual sin que se sepa de manera científica y con evidencias cuánto es la demanda del consumo legal de la hoja de coca lo que sí queda claro es que de las 14 mil hectáreas de la hoja de los yungas y norte de la paz el 90% sale del mercado legal por el contrario de las 9 mil hectáreas del trópico de cochabamba sólo el 10% salen al mercado legal de cochabamba según informe de Naciones Unidas otro tema pendiente es la medición del rendimiento de la producción de hoja de coca por hectárea y que sabemos es diferenciada según las diferentes regiones geográficas el narcotráfico no solamente afecta a la cultura a la cohesión social y economía sino que también afecta el medio ambiente los recursos naturales y la biodiversidad finalmente quiero referirme a ciertos datos que evidencian no sólo la presencia de organizaciones criminales sino el crecimiento del mercado interno de consumo este hecho tiene que preocuparnos no solamente como autoridades sino como familias el narcotráfico no sólo es un problema de seguridad pública sino una amenaza para las poblaciones más vulnerables jóvenes mujeres indígenas y campesinos principalmente de condición económica limitada además de convertirse en un obstáculo para la gobernabilidad ya que crea organizaciones vinculadas al narcoterrorismo que ponen en riesgo la paz social y la viabilidad democrática en el país la estrategia concibe el problema de las drogas como multidimensional y requiere respuestas igualmente proporcionales Bolivia está asumiendo su parte con coraje y determinación firme estamos seguros que la comunidad internacional también hará su parte muchas gracias felicitaciones por el trabajo que Dios bendiga a todos subimos vídeo y contenido todos los días suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones no olvides de la campanita no olvides les 그것as no olvides no olvides no olvides no olvides Gracias por ver el video.